Acompañarlos en este martes arrancando el segundo día de la semana, por supuesto con todos los detalles meteorológicos. Le platico que el sistema frontal que estuvo arribando este pasado lunes hacia la región oeste ha ido avanzando hacia la parte central y oriental del país provocando exactamente los mismos efectos de nubosidad además de áreas de precipitación y un descenso moderado en las temperaturas. Esto interactúa con una vaguada que se extiende desde el Golfo de México afectando el oriente y sureste del país mientras tanto que el paso de una onda tropical en el Golfo de Tehuantepec afectando la parte central y el sur de la República Mexicana con estas áreas de inestabilidad que sin duda alguna se convierten en el común denominador para estas próximas 24 y 48 horas donde podemos observar claramente donde la lluvia se concentra hacia el sureste de la nación en cuanto al noreste, norte y noroeste se mantiene con ausencia de nubosidad, tiempo bastante seco y hasta el momento bueno no hay pronóstico de lluvia para estas próximas jornadas así es de que ármense de mucha paciencia porque repito estará dominando el tiempo seco al menos en la Ciudad de México una notable mejoría en cuanto a condiciones de cielo y por supuesto también en temperaturas al menos el valor máximo estará alcanzando los 21 la mínima cisera fría de 8 centígrados con cielo parcialmente soleado y solamente un 20% de probabilidad de lluvia en cuanto a la ciudad de Monterrey, tiempo seco, cálido durante el periodo de la tarde con 28 centígrados ausencia de nubes y bueno la temperatura inicial será fresca de 16 centígrados en cuanto a la Perla Tapatía, 14 con 27, parcialmente soleado, prácticamente sin lluvia y así todo el estado de Tamaulipas, para Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Victoria, Tampico incluimos también Ciudad Mante, ausencia de nubes, ambiente fresco durante las primeras horas entre los 14 y 19 y máximas cálidas que se recuperan desde los 29 hasta los 31 centígrados ausencia de nubes y tiempo seco para Saltillo, 8 grados como temperatura inicial y máxima de 23 10 con 29 para Chihuahua, cielo completamente despejado, así la tendencia en Ciudad Juárez, 13 con 30 más de lo mismo en el norte del país, en Acuña, Piedras Negras y también en Monclova valores iniciales en los 13, 14 y máximas de 32, Zacatecas, ambiente frío 6 con 20 7 con 24 en San Luis Potosí y Aguascalientes 9 con 28, el protagonista va a ser un cielo completamente soleado y nubosidad media con chubasco ocasional en Toluca, ambiente frío de 9 grados o más bien dicho 4, la máxima solamente alcanzará los 18, conservando un ambiente fresco 15 con 28 en Chilpancingo, medio nublado, la precipitación prevalece al igual que en puntos como Oaxaca, esto en porcentajes bajos de un 10 o 20% valor inicial de 13 y máxima de 24 centígrados, el panorama para León 10 con 28, cielo completamente soleado, soleado para Pachuca con un tiempo frío de 4 grados y una máxima fresca de 18, 13 con 21 en Jalapa Veracruz 23 con 29 y Poza Rica mínima de 18 y máxima de 28 centígrados, Durango 7 con 25, cielo soleado, despejado e incluso para la comarca lagunera 13 con 29 y así se mantiene la ausencia de nubosidad hacia el noroeste, por ejemplo en Ensenada, Nogales, Obregó, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, sin embargo en estas ciudades antes mencionadas hacemos hincapié de las altas temperaturas entre los 34 a 41 centígrados, hay que mantenerse muy bien hidratados porque esto también es el caso de Mexicali 24 con 43 e incluso en Hermosillo, Sonora 25 con 42, para Tijuana 21 con 35, ausencia de nubosidad, sin embargo la lluvia sobre todo se concentra hacia la región del sureste del país dejando un cielo completamente nublado, el viento soplando para Villahermosa, Tux, Larriaga, Tapachula, nubosidad concentrada con valores mínimos en los 20, 22 y máximas de 29 a 27 centígrados, estamos en la fase lunar cuarto creciente pero precisamente este próximo jueves que recibimos el mes de octubre también le vamos a dar la bienvenida a la luna llena a las 16 horas con 5 minutos, es el reporte meteorológico, yo regreso aproximadamente en una hora.